Dos prestigiados arquitectos que además destacan por su labor en favor de los sin techo, abrieron el taller de vivienda de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista, enfocado a un modelo distinto de construir casas para atender la demanda de las familias más pobres del país. Oscar Hagerman Mosquera, ganador del premio Príncipe Claus y la medalla de oro en el Premio Nacional de Diseño, y Enrique Ortiz Flores, expresidente de la Coalición Internacional para el Hábitat, iniciaron ese taller que durará tres días y está dirigido a estudiantes de esa universidad. En una entrevista explicaron que promueven una forma distinta de hacer vivienda a fin de que ésta llegue a familias cuya marginación les impide obtener casas mediante las vías inmobiliarias convencionales. Agregaron que ese modelo de construcción no busca solo hacer casas, sino formar comunidades, ya que las viviendas se realizan sin fines de lucro, con la participación de todos los integrantes de la comunidad y el apoyo de agrupaciones civiles. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.